¡Vamos, vamos! vamos a ver que haces tu vamos ah ya esta oh que cabron este es azul y este es azul vamos a subir de vida un poco vamos aquí este ay mierda que burro de botón joder vamos tu ven a este me lo cargo obviamente toma uno azul uuh que bonito y nada mas ah venga venirse uno ah me he equivocado el botón pero bueno no pasa nada ah me he equivocado joder que mal ahi si no le quedan mas no le quedan mas ahi este es azul este es azul uuh toda la frente no me importa no me importa si lo quieres o no vas a morir tío y y amarillo azul y otro amarillo no mierda pero bueno no es nada vamos aqui que hay que hay nada no hay que sentirse a mi mare oh ahi habia cosas cronica y ahi también hay algo Ah, no puedo darle a nadie desde aquí, ah, mierda, vámonos, estoy corriendo para allá, ¿puedo subir aquí? No, ya no puedo subir, qué pena, madre mía, sí, tengo que ir hacia la torre, pero joder, madre mía, vale, volver a intentar, por Dios, espero que no tenga que empezar de cero, no, ah, todo este combate otra vez, madre mía, no tengo vida, así que esta vez vamos a ir por la experiencia, porque aquí, vale, no me han quitado nada, perfecto, vamos a ver, vamos, Toma, este creo que se ha muerto, Amigo Azul, azul, amarillo Amarillo Azul Y azul Un poco más experiencia, bueno Ah, venga, tío, esto no lo he visto ahora Amarillo Azul Y este ahora va a ser azul también, perfecto Ya, este es azul Un muerto Ah, tengo que ir hacia la... claro Vamos Así, barricada, barricada, vamos Así, sí, sí ¿Van a disparar? ¡Arregata! ¡Vamos! 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 ¡No queda nadie! ¡Ah! ¡Vienen a pelear! ¡Querien pelear otra vez! No, ya no pelean. A ver si queda algo. Vamos a subir directamente. Eh, deja de pasar. Vamos allá. Aquí, a ver si queda algo. No. Vamos a hacer el otro lado. Tampoco, vamos para arriba. Hacemos esta barricade hasta que nuestros archers lleguen aquí. ¡Ligionarios! ¡Fuerza nuestra línea! ¡Vamos, lads! ¡Vamos a tomar esta fortuna! ¡Mirad, irad, irad! Aquí tenemos otra vista. Esto lo tenemos a tope. Vamos a ver si hay algo por aquí. Parece que no. Ni me dejan bajar. Ah, mira, están ahí. Vale. ¡Hola! ¿Me haces represor o qué? Oh, cuantos hay, por dios. No tenemos los hombres para mantener mucho más tiempo. ¿Dónde está nuestro apoyo? ¡Mirad, está llegando! ¡Esta mujer no puede mantener! ¡Nos ayuda! ¡Mirad! 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 ¡Oh! ¡Vamos! ¿Qué más quedan? ¿Hay más? No puedo haber más. ¡Joder! Pues sí que quedan más. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Pero apunta! ¡Joder! ¿En serio? ¿En serio? ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Ah! 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 Casi no lo di, por dios, toma, hay que ir por aquí, vale, vamos por aquí, eh, aquí no hay nada, el tío ve por la derecha, oh, no había visto que había uno aquí, azul, nada, duro, venga, vamos a ganar un poco más de experiencia ahora, joder, hasta todas las malditas flechas que tenía, ah, no puedo, pues nada, maldita, hierba esta del suelo, esto no me deja cogerlo, ah, vale, esto no me deja cogerlo de momento, no puedo ir por abajo tampoco, ni puedo ir por ahí supongo, vale, ahora que ir recto, vale, joder, venga, tío, oh, vamos, Toma, muerto, ah, está muerto, vale, esto también, bien, bien, ya no me dejan, vamos, sí, vamos, sí que hay, hijoputa, aquí vamos con la flecha clavada, perfecto, vamos, oh, vamos, bien, hemos pasado, punto de control, ahí, vamos, hay que matar, vamos a destrozar esa catapulta, así que vamos por ella, amarillo, azul, aquí hay una vista, yo tengo que ir por donde, ah, aquí, casi me pegan, oh, casi me he dado otra vez, o no tengo que ir, que deis pelear, eh, que deis pelear, venga, vamos a pelear, a saber que hacéis, vale, eh, mejor recupero vida, muy mal, ah, mierda, no, no era este, pero bueno, algo de vida habré ganado, amarillo, azul, eh, a recuperar vida, ah, me he equivocado de botón otra vez, joder, otra vez, no, no lo termino de pillar y ahora otra vez, madre mía, me he podio ir por ahí, no, siempre son malitos estos y ahora va y me lo pone haciendo, cabrón, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Venga! ¡Ahora! ¡Amarillo! ¡Azul! ¡Y! ¡Azul! ¡Y! ¡Azul! ¡Vida re recogida! ¡Perfecto! ¡Ahora si puedo subir! ¡Ah! ¡Por aquí no se sube! ¡Ah! ¡Toma! ¿Que es esto? ¡Me gusta! ¡Si! ¡Si! ¡Oh! 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 ¡Vaya hostia me ha dado! ¡Ah! ¡No! ¡Me he equivocado botón! ¡Pero este si es bueno! ¡Y! ¡Ah! ¡Me he equivocado botón! ¡Y justo es el jefe! ¡No! ¡No pasa nada! ¡Y otro! ¡No! ¡Aaah! ¡There! ¡Yo siempre vivo con dos colores! ¡Madre mia! ¡Me cae a ver a éste! ¡Este es! ¡Azul! ¡Vamos! ¡Muerto! ¿Queda alguno más? ¡Catabunto! ¡Toma! Cuestión que se lleva. Con la de años que se tarda en montar una fortaleza esta... ¿Y a dónde salen todos los soldados? ¡Joder, madre mía! Ah, vale. De ahí salen. Bueno, vale. Ahora que ya están todos los enemigos muertos... Entráis vosotros, ¿no? Malditos. Pero bueno. Ahí al fondo sigue matando a uno. ¡Zaska! ¡Tengo misiones! ¡Me vuelvo loco! ¡Malditos! 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 Many good officers and men were lost today. Marius, you have proved that you can lead. You have earned the respect of the men. So, take this helmet and put it on. ¡De Centurión a Comandante! ¡Agemón! ¡Saludas a tu nuevo Centurión! ¡Alojera! 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 ¡Alojera, chicos! ¡Alojera! ¿Tienes lo que podías esperar de estos barbarianos? ¡Vamos a destruirlos! La verdad es que se curran los gráficos Para ser un juego así Bueno, a ver, más o menos Las caras están muy derechas ¡Ah! ¡Rome! 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 ¡Rome Los comunistas rebeldes y el sexto cohorte involucran al enemigo, pero su destino no es conocido. Seguirán los barcos restantes y preparar los hombres. ¡Nos marchamos por York! York, al norte de Inglaterra, vamos allá. La ciudad de Inglaterra era brutal. Progresa fue despedida de batalla, de batalla de batalla contra estos embittered tribes. Rome had brought peace, rich trade and prosperity to these isles. This peace had been shattered by open rebellion. Now, finally, we were closing in on the very birthplace of this revolt, where King Oswald and his warrior daughter ruled. I don't know. He has a little face, but the others are quite well done. The army barbarian is fast approaching. Now, if they manage to meet up with this army, we will send a chance. Your will fall. By their gods. The hairy ass bastards must unnumber us twenty to one. In a straight fight, we'll suffer heavy losses. But we're not going to attack. Their leader, King Oswald and his daughter, Boudicca, are down there amongst them. If we capture him, the tribal chiefs will have to sue for peace to secure his safe release. Then Oswald will be forced to bow his knee and swear an oath to Rome. And these Britons, they are honorable in their own way. They have no honor. These vermin dare to stand against the might of Rome. They deserve to suffer our retribution. Our retribution? Or yours? Sir, enough. Who is this? From Rome or from time? From the world. The world will not put the lives of good men at unnecessary risk. Is that understood, Centurion? Understood, Commander. Very well. A small detachment will infiltrate the enemy camp and capture Oswald and Boudicca. I will lead our main force and cut off their reinforcements. And what are my orders, sir? I promised you, glad to deny them. You will capture Oswald and Boudicca. Before you can get your men through safely, you will need to deal with the archers posted on the aqueduct. So you'll be starting out alone. Understood, sir. It's an honor. Solito, eh? Solito. Vale. Bueno, gente. Creo que por ahora basta por aquí. Vamos a dejarlo hasta el siguiente vídeo. Con el mando la verdad es que me gusta bastante más. Es más fácil. El movimiento es más fluido y los botones, una vez que uno se acostumbra básicamente, pues queda mucho mejor. Y... Y me gusta bastante más. Antes, claro, con el teclado de ratón no era muy fluido. Era muy... No sé si se nota la diferencia. Pero... Pero bueno. Eh... Nos quedamos aquí mirando a nuestro Super Centurión. Y... Y nada. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo, gente. Hasta luego. ¡Oh!